Lastima más unión, mi corazón, roca, maldición, maldita. La lima de luz me lleva hacia el hongo bajo fondo donde el barro se lo lleva. Ya sé que no me digas, tener razón, la vida es una herida absurda. Todo todo tan jugado es una curva nada más, mi confesión. Oh, dame tu condena, decime tu fracasso, no ves la pena que me harí. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retraso de olvido. Ya sé que invierno me lo, ya sé que te lastigo, llorando mi sermón de vino. No es el viejo amor que tiembla bajo unión y cruza con licor de atún. La curva que al final tendrá la función, que viento el mundo al corazón. La curva que al final tendrá la función, que viento el mundo al corazón. La curva que al final tendrá la función, que viento el mundo al corazón. La curva que al final tendrá la función, que viento el mundo al corazón. No ves que vengo de un país que ha dormido, siempre viste tras el alcohol. Hora de tu condena, decime tus fracasos, no ves la pena que me harí. Y hablame simplemente de ajena por ausente tras un recaso de los hígidos Ya sé que te acobario, ya sé que te las pido, llorando mis ojos de vino Pero es el seco amor que tiembla bajo en mi luz en un licor que atunda Una curva que al final termina la fusión corriendo de un telón al corazón Esperamos que les haya gustado y no sabemos cuándo va a ser nuestra próxima fecha Pero siempre, si pueden, búsquenos en el Facebook, que es Dubofis y Dulce Y ahí van a encontrar todo lo que...